Este es un receptor bastante, bastante importante en la célula beta porque, digámoslo, en alguna medida es como un sensor, ¿cierto? Él va pensando cuáles son los niveles de glucosa en sangre y en el momento que él va detectando que la glucosa va elevándose, ¿cierto? Por ejemplo, en un momento posprandial, después de alimentarse, etcétera, etcétera, inmediatamente activa metabolismo dentro de la célula beta. Doctor, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que se quedó como fijada en la diapositiva, en la segunda diapositiva. No se ve el gráfico. ¿Qué se están moviendo? Ahí. No, doctor, todavía no. Va a detener la presentación y volverá a compartir, a ver. Bueno, por ahora no. ¿Ahora? Ahora sí, doctor, perfecto. Listo. Entonces, como les decía, acá este receptor G4 es un sensor importante, que nos va a estar midiendo los niveles de glucosa en sangre en los pacientes. Inmediatamente, él sensa que hay un aumento en los niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? plasmáticos. Inmediatamente activa este canal dependiente de ATP, que es bastante sensible al potasio. E inmediatamente va a inducir despolarización porque empiezan a disminuir los niveles de potasio, ingreso de calcio a la célula. Y esto me va a activar que la insulina que estuviera almacenada se libere por exocitosis. Entonces, aquí, obviamente, como el paciente tiene unos niveles de glucosa elevados, pues se van a liberar insulina. Digamos que es lo que funcionaría en cualquiera de nosotros, seamos sanos e igual en el paciente diabético, especialmente en el paciente diabético tipo 2 y diabetes gestacional. En el paciente diabético tipo 1, en alguna medida, como hay una destrucción de la célula beta, pues todos estos procesos no estarán funcionando. ¿Por qué es importante además este gráfico? Vamos a ver que este receptor acá, que es el receptor de conductos sensibles a potasio, vamos a ver que es un receptor importante porque aquí es donde actúan uno de los medicamentos más conocidos, ¿cierto? Que son las sulfonilurias, los cuales van a activar o actuar sobre este receptor. Y también vamos a tener otro receptor por acá, ¿cierto? Que es el receptor de incretinas, especialmente el receptor GLP-1, el cual es activado por este sistema de hormonas intestinales, las incretinas. Y va a ser otro blanco farmacológico muy, muy, muy interesante, que cada vez, digamos, que se desarrolla más. Y vamos a ver que es probablemente uno de los focos principales desde el punto de vista farmacológico para el tratamiento o el manejo de los pacientes actualmente. Muy bien. Entonces, cuando me llega un paciente diabético, ¿cierto? Tenemos un paciente diabético tipo 2, hacemos el diagnóstico como habíamos visto, ¿cierto? Dos pruebas positivas, puede ser cualquiera de las que tuviéramos y con esa nos vamos a ir orientando. Pues nos tenemos que primero que todo plantear unas metas. ¿Por qué es importante plantearse unas metas? Porque a partir de estas, pues uno va a tener un objetivo terapéutico, va a tener un lugar hacia donde dirigirnos y no vamos a estar navegando a ciegas. Eso es un punto extremadamente importante desde el punto de vista farmacológico, debido a que si yo no tengo unas metas claras, pues no sé en qué momento voy a intensificar la terapia, en qué momento tengo que disminuir las dosis, en qué momento tengo que aumentarlas y fácilmente voy a caer en un proceso que conocemos como inercia clínica, en el cual el médico no intensifica las terapias porque si no tiene una meta o no tiene algo hacia donde dirigirse, pues no vamos a alcanzar. Entonces acá arriba les muestro la meta en general para la mayoría de pacientes, es una meta que debería ser menor al 7%. Esta probablemente sea la meta para el 90 o 95% de los pacientes diabéticos, especialmente los diabéticos tipo 2. Sin embargo, las guías a partir de unos 3, 4, 5 años hacia acá, han empezado a tratar de identificar posibles metas alternativas, basados en algunos otros factores o variables que podrían estar influyendo en los desenlaces de esos pacientes, especialmente en algunos pacientes, veamos acá, que son generalmente más jóvenes, con menor duración de la enfermedad, con una expectativa de vida más prolongada, con comorbilidades ausentes, sin complicaciones cardiovasculares, pacientes más motivados, educados, que entienden la enfermedad, tenemos recursos disponibles y formas de atenderlos y no se nos complican los pacientes, tranquilamente podríamos ser mucho más estrictos y poder plantear, por ejemplo, una meta menor al 6,5%. Esto podría llegar a ser útil, ejemplo, pacientes más jóvenes, recién diagnosticados, como les digo, y esto se ha visto en los ensayos clínicos que puede impactar especialmente en el desarrollo de complicaciones microvasculares. Estos pacientes jóvenes recientemente diagnosticados, en los cuales somos más estrictos, vamos a disminuir muchísimo la cantidad de desarrollo de neuropatía periférica, retinopatía diabética, daño renal, etc. Por el otro lado, también es frecuente encontrar pacientes en los cuales tenemos que intentar considerar una... ...meta por debajo de esto. ¿Cuáles podrían ser estos pacientes? Entonces, pacientes con alto riesgo de hipoglicemia, o que ya tengan una historia de hipoglicemias previas, pacientes con largas datas de duración, 5, 10, 15 años, una expectativa de vida más corta, entonces acá estamos hablando de pacientes mucho más ancianos, mayores de 80, 90 años, en los cuales en alguna medida, pues puedo ser un poco menos exigente. Lo mismo, pacientes con múltiples comorbilidades, ¿cierto? Un paciente que ya tenga un Alzheimer, además ya esté postrado en cama, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, múltiples complicaciones cardiovasculares, ya se me ha infartado dos, tres veces, etc. La preferencia del paciente, ¿cierto? Hay pacientes que ustedes van a escuchar, doctor, es que son demasiados medicamentos, etc. Ya tiene múltiples complicaciones, es un anciano que ya tiene, digamos que una larga data de recibir esos medicamentos. Pues en alguna medida, sonará hasta feo, pero pues el médico tiene que realmente escuchar a ese paciente, saber que estamos siempre frente a una balanza de posibles riesgos y beneficios, y poder determinar que lo mejor para ese paciente es ser menos estricto, ¿cierto? En alguna medida, lo que queríamos buscar con una hemoglobina que coincide por debajo del 7%, era que ese paciente se me complicara menos, que me hiciera menos desenlaces adversos, especialmente aquellos cardiovasculares, menos eventos cardiovasculares, menos accidentes cerebrovasculares, etc. Pero si ya me los ha hecho, ya tiene múltiples comorbilidades, pues en alguna medida lo que yo ahorita quiero evitar es que se me complique, que me haga hipoglicemias, y en alguna medida que tenga una mejor calidad de vida. Obviamente tampoco lo voy a dejar que me haga unas complicaciones hiperglicémicas, entonces es tratarlo de mantenerlo controlado. Muy bien, esta es una gráfica, digamos que vamos a pasar rápido y vamos a empezar a desglosar, leyendo lo que vamos a tratar de hacer durante esta revisión, ¿cierto? Y es que claro, uno cuando va y mira esta gráfica en las guías A, uno dice, ¡Uff! ¡Qué cosa más complicada, ¿cierto? Entonces, primera línea metformina, y después ¿para dónde he hecho? Que si tiene falla renal, que si tiene falla cardíaca, que si tiene antecedente cardiovascular, entonces si tiene eso, me voy por este lado, por este, o por este, por este. Entonces vamos a tratar de hacer un desglose, ¿cierto? En alguna medida de estos, de este algoritmo terapéutico, lo vamos a ir haciendo poco a poco. Entonces vamos a arrancar primero. ¿Qué medicamentos tenemos disponibles actualmente para el tratamiento de los pacientes diabéticos? Especialmente los diabéticos tipo 2 en los cuales nos vamos a enfocar en esta revisión. Entonces, el primero y número uno de todos, la metformina, ¿cierto? Entonces será nuestro medicamento preferido. Debe ser el medicamento que más tengamos en cuenta. Es el medicamento que tenemos que saber todos los médicos manejar. Es el medicamento que más confianza le debemos tener y el cual debemos educar a los pacientes. ¿Listo? Además de eso, pues tenemos que tener en cuenta que algunos pacientes, como veíamos en esta gráfica que vamos a ir desglosando, pues requieren por algunas otras comorbilidades o condiciones clínicas. Porque obviamente no estamos alcanzando el control metabólico, requiere una terapia combinada. ¿Cierto? Entonces, la selección del segundo antidiabético es una decisión bastante crítica en este momento y que depende de muchos factores y que podemos identificar algunos puntos claves para poder seleccionarlo de la mejor manera posible y actuar de la mejor manera. Anteriormente, ¿cierto? Si nos devolvemos unos 5, 6, 7 años atrás, recordaremos, algunos médicos, de pronto los estudiantes, pues no vivieron nunca eso, pero anteriormente prácticamente eso lo teníamos dentro de las opciones terapéuticas. Si no podíamos con metformina o le sumábamos sulfoniluria o una tiazolidindiona, pero pues igual ningún médico la quería o le sumábamos insulina. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver que al comienzo de la década, ¿cierto? Pasada, 2010, 2011, se hablaba muchísimo de la insulinización temprana, de montar rápidamente a ese paciente en insulinas basales, etcétera, para buscar un control metabólico adecuado. Sin embargo, el riesgo de hipoglicemia siempre se mantuvo, ¿cierto? Por esta razón, pues a partir de más o menos 2012, 2013, empezaron a aparecer los inhibidores de DPP-4, los agonistas de GLP-1 y más o menos en 2015, la aparición de los inhibidores de SGLT-2, que son los antibióticos más nuevos que tenemos en la actualidad. Entonces, les resalto estos tres grupos, porque los vamos a revisar ahorita un poquito más a profundidad y además de eso, vamos a ver qué son los medicamentos que están en este momento, digamos que en esa competencia, si lo podríamos nombrar de esta manera, pues van ganando cada vez un poco más el terreno respecto a las posibilidades terapéuticas, ¿cierto? Porque nos presentan algunas ventajas, tanto farmacocinéticas como farmacodinámicas, frente a las otras terapias, como sulfonilúrias, teazolindionas, insulinas, u otros antidiácticos que cada vez utilizamos menos, como la carbosa, meglitinidas, etcétera, que ni siquiera se los estoy nombrando en este formato. Entonces, vamos a arrancar a hablar rápidamente de metformina. Metformina es un medicamento que realmente tiene unas ventajas bastante, bastante interesantes. Metformina es un medicamento que no conocemos muy bien su mecanismo de acción, pero aparentemente puede alterar algunas sinazas dependientes de ATP y puede alterar el metabolismo de carbohidratos, especialmente a nivel hepático, y eso me va a llevar a tres efectos principales. El primer efecto principal que todos conocen, o pues conocen, es aumentar la cantidad y densidad de GLUT4, ¿cierto? De receptores GLUT4 en la mayoría de células efectoras, células musculares, hepáticas, adipocitos, y eso me va a ayudar a mejorar la sensibilidad de la insulina. Además de eso, el principal efecto sobre la glicemia se dará debido a una inhibición de la liberación hepática de glucosa. Esto me va a ayudar de manera interesante al control de la glicemia basal. Es un punto crítico e interesante de metformina. Y además de eso, se conoce también que puede tener ese medicamento un efecto sobre otros factores, ¿cierto? Sobre perfil lipídico, sobre la absorción de glucosa, etcétera. Es un medicamento bastante, bastante interesante. Un punto además que tenemos que tener en cuenta con él es el bajo riesgo de hipoglicemia, que eso nos lo diferencia bastante, por ejemplo, con sulfonilurias, las cuales son medicamentos, o con insulinas, que tienen un riesgo muy elevado de hipoglicemia. Y si recordamos al inicio, uno de los puntos claves, especialmente en la mayoría de pacientes, y más aún en aquellos más ancianos, es que queremos evitar a toda costa la hipoglicemia en la mayoría de pacientes. Entonces, eso es una gran ventaja cuando yo intento utilizar metformina. Reacciones adversas. Ese es un medicamento que realmente es relativamente bien tolerado, especialmente a dosis bajas y cuando los vamos aumentando progresivamente. Sin embargo, sí tenemos que tener en cuenta que la mayoría de pacientes pueden hacer algunas alteraciones gastrointestinales, nos pueden presentar dolor abdominal, algo de diarrea, pueden hacer algo de estreñimiento, pueden hacer algo de meteorismo, etc. Pero la mayoría de esas pueden ir pasando con el tiempo. Además de eso, pues también tenemos, por ejemplo, metformina de liberación prolongada, la cual puede ser útil en algunos de esos pacientes más intolerantes. Es clave con metformina tener en cuenta que es un medicamento que no podemos utilizar en pacientes con tasas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros minuto. Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a ver que hay pacientes que a partir de este rango y su falla renal causada por la misma diabetes y por el mal control a largo plazo, pues tenemos que suspenderle metformina y ahí empezamos a tener realmente algunos conflictos para el control de esos pacientes a largo plazo. Además de eso, nuestros pacientes menores a tasa de filtración por debajo de 30, así como aquellos con fallas cardíacas muy severas y pacientes en estado crítico de enfermedad, la metformina recuerden además que es un medicamento que se asocia con acidosis láctica. Entonces toca suspenderlo y es probablemente la complicación más severa asociada a ese medicamento, pero es relativamente raro. Hay otro punto que quiero tocar con los antidiabéticos y lo vamos a ir hablando con cada uno de ellos y es los desenlaces cardiovasculares. Vamos a ir viendo que a partir del desastre que hubo con la ciazolidin dionas, que fue este grupo de medicamentos que todos conocemos, que más o menos por allá a comienzos de los 2000 nos dimos cuenta que eran los medicamentos que aumentaban la incidencia de falla cardíaca, de hospitalización por falla cardíaca. Algunos de ellos, de hecho hasta aumentaban la posibilidad de eventos coronarios. Digamos que obviamente si nos ponemos a pensar no tenía ningún sentido tratar a un paciente diabético. Dentro de lo que yo busco es evitar complicaciones cardiovasculares y que el medicamento me aumente la incidencia de estos, pues no tiene ningún sentido utilizarlo, ¿cierto? A partir de esto la FDA solicitó a todos los laboratorios farmacéuticos que para el desarrollo de nuevos medicamentos, obviamente esto será muy enfocado a estos tres que están acá señalados, se debían desarrollar no solo estudios pivotales en los cuales se demostrara que el medicamento fuera eficaz para disminuir la glicemia, que es lo mínimo que uno le pediría a un antidiabético, ¿cierto? Que disminuya los niveles de glucosa. Si no además de eso, ser capaces de demostrar al menos no inferioridad, ¿cierto? Que fueran similares a placebo respecto a desenlaces cardiovasculares. Ahorita les mostraré algo más más profundo al respecto. Entonces con estos tres medicamentos tenemos estudios de seguridad cardiovascular ya definidos. Con sulfoniluria ya tenemos algunos otros también. ¿Qué pasa con metformina? Pues metformina es un medicamento que tenemos desde los años 80 y pues es un medicamento que es un viejo conocido. Obviamente es un medicamento al cual no se le puede exigir estudios nuevos de desenlaces cardiovasculares. Sin embargo, tenemos dos noticias buenas. Una, todos los estudios observacionales que se han hecho a partir de 2007, 2008 con metformina, estudios de cohortes y demás han mostrado que es un medicamento que tiende a favorecer el beneficio cardiovascular. O sea, es un medicamento que tiende a brindar beneficios protectores. Sobre todo cuando se ha comparado con otros como sulfonilurias o tiazolidindiones o las mismas insulinas. Y además de eso, todos los medicamentos nuevos a los cuales se le han hecho estudios de desenlaces cardiovasculares, o sea, entonces, todos estos estudios que ahorita vamos a mirar rápidamente, siempre van acompañados de metformina. O sea, esos pacientes venían con metformina, o sea, que es un medicamento que en alguna medida siempre viene acompañando a los beneficios cardiovasculares de otros. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, este es el medicamento que todos tenemos que saber utilizar y es el de primera línea. ¿Listo? Vamos entonces a mirar rápidamente todos estos medicamentos y poder tratar de establecer las diferencias y beneficios de cada uno de ellos para poder tener más claro por qué voy a seleccionar uno o el otro. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar rápidamente de sulfonilurias. Vamos a volver a esta gráfica que les había mostrado al inicio. Las sulfonilurias son los medicamentos que también conocemos desde los años 70 más o menos. Son medicamentos que vienen y actúan sobre este receptor. Es el receptor conocido también como S.U.R. En este momento, en el momento que la sulfoniluria viene, inhibe el receptor, inmediatamente se disminuye la entrada de potasio a la célula. Esto lleva a una despolarización de la misma, entra calcio y se produce una liberación de insulina. Es el mecanismo de acción típico de las sulfonilurias. Hay que tener en cuenta esa despolarización es bastante severa y bastante poderosa en la célula beta pancreática llevando a una liberación y una exoitosis exagerada de insulina. Por esa razón ustedes van a ver que uno de los principales efectos obviamente es la liberación de insulina, pero es un efecto hipoglicemiante severo. O sea, él inmediatamente va a disminuir los niveles de glucosa de manera rápida y sostenida. Esto me lleva a que las sulfonilurias tengan algunos problemas importantes. Primero, hipoglicemias. Ustedes todos lo saben, esto es un medicamento asociado con unas altas tasas de hipoglicemia. Especialmente las sulfonilurias de primera generación ya ninguna se utiliza, no están disponibles de hecho ni siquiera en el medio y dentro de las sulfonilurias de segunda generación tenemos casi que una segunda generación más viejita y una segunda generación más nueva. Dentro de la segunda generación más viejita es la típica glibenclamida que todos conocemos que cada vez se utiliza menos debido a que igual tiene un altísimo riesgo de hipoglicemia por la exagerada liberación de insulina. Y una segunda generación un poco más nueva dentro de las cuales tenemos la gliclasida y el glimepiride los cuales en alguna medida en los estudios han mostrado un poco mayor la seguridad cardiovascular especialmente glimepiride y una menor tasa de incidencia de hipoglicemias. Es importante tener en cuenta además que las sulfonilurias se asocian con aumento de peso ah bueno me faltó decir tal vez con metformina la metformina realmente la consideramos neutral en algunos casos podría llegar a ser un medicamento que disminuya un poco el peso en algunos pacientes pero las sulfonilurias al liberar tanta insulina recuerden que la insulina es una hormona totalmente anabolizante ¿cierto? o sea ayuda a que las células crezcan que acumulen nutrientes proteínas carbohidratos lípidos etcétera y llevan a crecimiento por lo cual esa liberación exagerada de insulina induce crecimiento y aumento de peso en los pacientes eso es para también tenerlo en cuenta las sulfonilurias entonces se asocian no solo hipoglicemias sino otras reacciones adversas como algunas reacciones de hipersensibilidad realmente por su similitud con algunas otras sulfas ¿cierto? ahí recordaremos el sulfametoxazol etcétera también se han asociado con un fallo secundario de célula beta ¿cierto? este bloqueo y bloqueo constante de ese receptor y esta desplorización constante llevan a que se pierda tanta insulina a lo largo del tiempo que esas células terminan fallando más prontamente entonces es un punto interesante también a tener en cuenta respecto a desenlaces cardiovasculares así como hablábamos con metformina son medicamentos viejos por lo cual no tenemos digamos que la obligación de exigir estudios cardiovasculares sin embargo algunas industrias farmacéuticas los han ido desarrollando con glibinclamida no hay ninguno actualmente publicado sin embargo así como les conté con metformina hay algunos estudios observacionales que mostraron que metformina era bueno al menos neutral o potencialmente benéfico la glibinclamida comparada con la anterior realmente ha mostrado no tener realmente buenos desenlaces cardiovasculares de hecho podríamos considerar que podría empeorarlos entonces por esa razón y por la hipoglicemia y demás cada vez un medicamento que utilizamos menos y menos glimepiride que sería uno de esos de segunda generación un poco más nueva este si les tengo una buena noticia el año pasado más o menos en octubre salió publicado un estudio muy interesante comparó glimepiride versus citagliptina un inhibidor de la DPP4 el cual ya había demostrado previamente que era neutral respecto a desenlaces cardiovasculares este citagliptina y glimepiride fue igual a citagliptina en los desenlaces cardiovasculares o sea que podríamos llegar a considerar de manera más o menos indirecta que al menos es tan bueno como placebo respecto a desenlaces cardiovasculares o sea no es un benéfico pero tampoco los empeora otro punto interesante las sulfonilurias son baratas ¿cierto? entonces por eso es que siguen existiendo y especialmente en países como el nuestro en los cuales no en todos los lugares tenemos disponible el acceso a estos últimos medicamentos pues las sulfonilurias seguirán siendo una alternativa ¿cierto? y por eso les nombro tanto la glimepiride porque es un medicamento que igual termina siendo muchísimo más barato que cualquiera de estos y hay que tenerlo en cuenta ¿cierto? hablando de precios más o menos por ejemplo me formé un medicamento que puede costar unos mil, mil, quinientos pesos mes ¿cierto? lo que le entrega o sea lo que cuesta la EPP es entregarlo sulfoniluria es una glimepiride la glimepiride puede costar lo mismo mil, mil, quinientos y limepiride puede estar costando unos cinco mil pesos mes ¿listo? entonces vean que ahí no hay diferencias tan grandes pero tranquilamente un inhibidor de la EPP-4 puede estar rondando entre los ochenta a ciento cincuenta mil pesos o sea que ya estamos en un salto realmente cuántico entre estos y estos ¿cierto? y ni hablar de los agonistas GLP-1 ¿cierto? muy bien hablamos un poco de este grupo ¿listo? inhibidores de EPP-4 y agonistas GLP-1 son dos grupos de medicamentos especialmente interesantes ambos parten de este sistema el sistema de incretinas las incretinas son unas hormonas gastrointestinales que se liberan después del consumo de alimentos en el momento que consumimos un alimento desde que lo estamos viendo, oliendo etcétera se empiezan a liberar estas hormonas intestinales ¿cierto? las dos que conocemos son la GLP-1 y la GIP realmente en GIP no conocemos muy bien su efecto y no tiene una capacidad interesante de liberación de insulina pero GLP-1 sí el GLP-1 si recordamos me devolveré acá unas diapositivas viene y se une a este receptor de GLP-1 ¿cierto? a este receptor de incretinas que sacan la célula de etapa pancrática y eso me va a llevar también a una estimulación mucho más controlada ¿cierto? no tan severa como lo llevaba a la despolarización de las sulfonilubias sino un poco más controlada y me va a simular la exocitosis entonces esto es lo que hace normalmente la GLP-1 que es una hormona que producimos cualquiera de nosotros ¿cierto? nuestro intestino la está produciendo constantemente después de que consumimos cualquier alimento ¿cierto? hay que tener en cuenta que esta hormona es el GLP-1 ¿cierto? esta incretina es rápidamente metabolizada por una hormona que se conoce como DPP-4 la dipeptidilpeptidasa 4 en cuestión de pocos minutos uno, dos minutos por lo cual lleva a que la vida media del GLP-1 que se libera no tenga más allá de unos 15 a 20 minutos o sea que después del consumo de alimentos GLP-1 se libera rápidamente rápidamente se empieza a metabolizar pero alcanza a estimular la liberación de insulina ¿cierto? a partir de este efecto fisiológico hormonal se desarrollaron estos dos medicamentos ¿cierto? conociendo estos blancos uno los inhibidores de la DPP-4 y dos los análogos de GLP-1 ¿cómo funcionan los inhibidores de la DPP-4? son medicamentos que lo que van a hacer es venir e inhibir esta enzima degradadora ¿cierto? la DPP-4 que era la encargada de metabolizar degradar esta hormona intestinal ¿cierto? entonces si yo le doy un medicamento que inhibe esa enzima que degrada o metaboliza la hormona intestinal pues esa hormona intestinal ya no va a metabolizarse en unos 2 minutos sino que va a quedarse circulando en el organismo durante muchas horas y va a poder estimular mucho más tiempo ese receptor pancreático y me va a estimular durante más tiempo la liberación de insulina entonces estos son los inhibidores de la DPP-4 y ese sería su mecanismo de acción en contrario los análogos de GLP-1 actúan de una manera distinta lo que vamos a hacer con los análogos de GLP-1 es administrar de manera exógena ¿cierto? o sea se lo voy a administrar al paciente especialmente de manera subcutánea sin embargo ya hace unos meses se lanzó al mercado uno de esos análogos de GLP-1 de manera oral que sería semaglutid oral todavía no ha llegado a nuestro país pero para que lo tengan en cuenta lo que vamos a hacer es administrar de manera exógena una molécula que tiene una capacidad por su similitud estructural de unirse al receptor o sea yo le administro una molécula exógena que es capaz de venir y unirse a este receptor GLP-1 en la célula beta pancreática entonces estos han sido descubiertos algunos de manera semisintética ¿cierto? por ejemplo el exenatide es uno de ellos se obtuvo a partir de la GLP-1 de un reptil que vive en el norte de México el monstruo de Gila por ejemplo tiene una tiene digamos que dos particularidades todos estos análogos de GLP-1 sean sintéticos o semisintéticos particularidad número uno tienen una afinidad hasta mil veces mayor por el receptor que la GLP-1 humana por lo cual desplaza por completo la GLP-1 del humano ¿cierto? o sea no deja ni siquiera que seas rime ahí se quedará pegada la exógena que nosotros administremos y segundo son resistentes a la degradación inducida por la de PP-4 o sea que es una molécula que se queda agarrada al receptor queda unida por una altísima afinidad y además de eso pues no se deja degradar eso digamos que me ha dado particularidades interesantes y con las cuales se pueden jugar desde el punto de vista farmacocinético por esa razón tenemos análogos GLP-1 que duran desde 12 horas la administración pero tenemos también análogos GLP-1 de aplicación una vez semanal como exenatividad de liberación prolongada muy bien teniendo en cuenta estos dos mecanismos de acción vale la pena profundizar un poquito más en cada uno de ellos los inhibidores de la de PP-4 pues son medicamentos que lo que van a hacer repetimos es aumentar las concentraciones y sobre todo sostenerlas en el tiempo de GLP-1 su principal efecto de los inhibidores de PP-4 será un efecto insulinotrópico ¿cierto? aumentar la liberación de insulina y un efecto hipoglicemia su efecto es más bien moderado no es muy eficaz para disminuir los niveles de glucosa pero sí puede alcanzar unas disminuciones de 1.6 10.7 10.8 en la hemoglobina y la hemoglobina y la hemoglobina tiene unas particularidades muy interesantes primero es neutral en el peso o sea ni me lo aumenta ni me lo disminuye eso me da una ventaja interesante tiene casi nulo riesgo de hipoglicemia prácticamente nulo eso vamos a ver que es un medicamento tan interesante que actualmente cada vez gana hasta más terreno en el manejo de pacientes hospitalarios por su tan bajo riesgo de hipoglicemia quiero que entendamos por qué tiene tan bajo riesgo de hipoglicemia si yo tengo un paciente volvamos acá si yo tengo un paciente que ni siquiera ha comido ¿cierto? no ha comido ningún alimento está en completas ayunas o sea no tiene ninguna glucosa en teoría en sangre circulando porque no ha comido nada está en ayunas y yo le administro un inhibidor de la DPP4 yo lo único que voy a hacer es inhibir la DPP4 ¿cierto? la DPP4 que él tiene circulando que es el inhibidor del GLP-1 pero ese GLP-1 nunca se va a unir al receptor porque es que no hay GLP-1 circulante ¿cierto? recuerden que ya depende de que se libera GLP-1 a partir de los alimentos entonces aquí hay casi que un autocontrol ¿cierto? en el sentido de que si yo como mucho pues libero mucha GLP-1 y voy a tener una mayor liberación de insulina y casi que es la liberación que el cuerpo censó que necesitaba ¿cierto? la cantidad de insulina que él censó que necesitaba a partir de lo que consumió la persona entonces por eso es que llevan a tan bajo riesgo de hipoglicemia los inhibidores de la DPP4 si el paciente está en ayunas pues no se libera nunca GLP-1 por lo cual no hay efecto del inhibidor de la DPP4 eso me da una ventaja muy interesante especialmente en pacientes ancianos de alto riesgo de hipoglicemia en pacientes en ayunas etcétera los hacen medicamentos extremadamente interesantes al respecto los inhibidores de DPP4 bajo riesgo de otras reacciones adversas sin embargo hay algunas asociaciones con pancreatitis sea de páncreas pero realmente son medicamentos extremadamente bien tolerados respecto a desenlaces cardiovasculares son medicamentos neutrales no aumentan ni empeoran la situación de desenlaces cardiovasculares problema el precio realmente tampoco son extremadamente costosos igual están dentro del plan de beneficios o medicamentos PBS los pueden enviar los médicos generales por eso se los traigo vean que solo tienen casi que ventajas bajo riesgo de hipoglicemia una eficacia sostenida adecuada no es muy alta pero pues es suficiente en la mayoría de ocasiones bajo riesgo de reacciones adversas y un costo que ronda entre 80 a 150 mil pesos más o menos análogos GLP1 tenemos ahorita les muestro los nombres especialmente en nuestro país Liraglutide y Exenatide son los dos principales y los más los más utilizados ya mostramos cómo era su efecto cierto son un medicamento que administramos de manera exógena que se va a unir directamente y sostenida sobre el receptor GLP1 en las células de etapancreáticas induciendo una liberación de insulina además de eso se ha visto que estos análogos GLP1 tienen la capacidad de ir a unirse a receptores GLP1 en otros lugares especialmente a nivel central llevando por ejemplo a disminución del apetito inhibe el apetito pueden además de eso alterar el vaciamiento gástrico enlenteciéndolo y esto me lleva a que se ingrese menos glucosa o más lentamente la glucosa postparteal este punto del apetito regresándome un poco es bastante interesante porque se han visto que con esos medicamentos los pacientes disminuyen la ingesta calórica y esto lleva a una pérdida sostenida de peso cierto más o menos entre el 50 al 60% de los pacientes pueden perder hasta unos 5 6 7 kilogramos en promedio un 3 al 5% de su peso corporal en los siguientes 6 meses a un año y eso puede ser bastante interesante para muchos pacientes con diabetes tipo 2 en los cuales obviamente hay una asociación cierto y una relación importante entre diabetes y sobrepeso reacciones bueno como les digo disminuyen de peso se asocian con disminución de peso no en todos los pacientes tampoco es que esto sea magia listo ya nos llega audifarma a veces reportes de farmacovigilancia paciente con un análogo de rp1 que no disminuyó de peso antes aumentó y uno dice uy que paso cierto nos lo reportan como un fracaso terapéutico y cuando uno mira la historia clínica y hacer el reporte y a revisarlo lo que paso es que el paciente se relaja como el médico le dice con eso va a bajar de peso el paciente inmediatamente suspende todos los cambios en el estilo de vida que probablemente son hasta más importantes que la terapia farmacológica se dedican a comer de todo y obviamente pues terminan aumentando de peso entonces eso no es magia cierto y depende mucho de que también el paciente mantenga sus cambios en el estilo de vida es un medicamento que si tiene mayor riesgo de hipoglicemia que los inhibidores de DPP4 obviamente se quedan ahí sostenidos sobre el receptor no importa si el paciente ha comido no le está ahí uniéndose y estimulando la circunción de insulina por lo cual el riesgo es entre bajo o moderado de hipoglicemia y se ha asociado con otras reacciones adversas desde dolor en el chuzón reacciones en el lugar de aplicación subcutánea hasta asociaciones con pacratitis sea de páncreas sea de endocrino múltiple sea de tiroides entre otros problemas y reacciones adversas respecto a desenlaces cardiovasculares es un medicamento interesante vamos ahorita a profundizar un poco más en ellos tenemos aquí los dos principales que eran liraglutide y exenatide vamos a ver ahora más adelante que liraglutide se asoció con beneficios cardiovasculares exenatide no entonces aquí digamos que ustedes muchas veces escuchan ah si es que los análogos GLP1 son benéficos cardiovasculares ojo que hasta el momento no todos listo liraglutide semaglutide si exenatide se ha quedado corto lo mismo que elixisenatide entonces no todos son benéficos eso hay que tenerlo bastante presente problema grande con los análogos GLP1 el costo son extremadamente costosos podemos estar hablando de que pueden rondar su costo entre 400 a unos 600 mil pesos al mes obviamente pues es una terapia muchísimo más costosa casi que uno casi que medio a un salario mínimo y pues obviamente a pesar de ser medicamentos dentro del plan de beneficios pues si nosotros abusamos como médicos de estos y se los enviamos a todos los pacientes realmente si nos ponemos a pensar no hay sistema de salud que sea capaz de soportar el tercer grupo de estos nuevos serían los inhibidores de la SGLT2 son medicamentos mucho más innovadores pues o nuevos lo que van a producir es una inhibición de la reabsorción renal de glucosa ellos vienen recuerden que acá en la nefrona en el túbulo contornado proximal hay un contrasportador que se llama el SGLT2 es el contrasportador de sodio glucosa tipo 2 lo que van a hacer estos medicamentos es inhibir este contrasportador lo inhiben por lo cual se va a impedir la reabsorción tanto de sodio glucosa y agua listo entonces obviamente esa sodio esa glucosa y esa agua van a quedar en la nefrona van a seguir su curso la mayoría del sodio y la glucosa se terminarán reabsorbiendo tanto en el túbulo contornado proximal en el asa de GL en el túbulo distal en el túbulo colector en todos los demás lugares se seguirá reabsorbiendo el sodio y el agua por lo cual no hay una importante pérdida de líquido ni de electrolitos pero la glucosa no tiene donde más reabsorberse por lo cual ella sí continúa su proceso y vamos a producir ¿qué efectos? el principal glucosuria el paciente empieza a orinar glucosa literalmente ¿listo? entonces ese será su principal efecto y obviamente si el paciente elimina glucosa por vía urinaria glucosuria pues van a disminuir los niveles sanguíneos ¿listo? de glucosa entonces va a ser un efecto hipoglicemiante que puede ser bastante interesante entre 0.8 o 1% de disminución en la hemoglobina glicosilada con el tiempo ¿qué otros efectos? obviamente se alcanza a perder algo de soya y de agua es un efecto hipoglicemiante leve un efecto diurético leve un efecto antihipertensivo leve pueden haber algunos cambios en el en el perfil lipídico especialmente aumento de LL y aumento de HDL etcétera puntos extra se asocian con disminución de peso obviamente si yo empiezo a perder glucosa pues en alguna medida estoy perdiendo calorías por la orina por lo cual se asocian con una pérdida de peso un 2-3% sostenido en el tiempo además de esto es un problema importante con esos medicamentos es que si tienen una mayor incidencia de algunos efectos adversos no todos son graves ¿listo? pero si hay mayor incidencia ¿cuáles? principalmente uno si yo empiezo a orinar glucosa ¿cierto? azúcar pues va a haber mayor probabilidad de que el paciente haga infecciones genitales ¿cierto? entonces de esas genitales van a haber candidiasis balanitis etcétera ¿cierto? entonces infecciones micóticas genitales en hombres y mujeres es relativamente frecuente hasta un 15 al año hacen infecciones del tracto urinario entonces es otro punto importante a tener en cuenta además de eso se han asociado con CEA de vejiga aunque es extremadamente raro acá además hay que tener en cuenta y es que hay unas asociaciones importantes que aparecieron especialmente en el estudio CAMBAS que fue el estudio de canaglifluzina en el cual se asociaron con mayor probabilidad de fractura de fracturas por fragilidad en ancianos pues en alguna medida en pacientes osteoporóticos no deberían ser una muy buena opción una mayor probabilidad de amputaciones de miembros inferiores eso también hay que tenerlo en cuenta porque si yo tengo un paciente con enfermedad arterial periférica pues probablemente tampoco sea una muy 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 buena opción y también se han asociado con cetoacidosis diabética por lo cual están contraindicados en diabéticos tipo 1 y en pacientes con falla renal con TFG por debajo de 30 tampoco los deberíamos utilizar y aumentarían muchísimo el riesgo de acidosis láctica y sobre todo de cetoacidosis diabética puntos extras se asocian con algo de disminución de peso como ya les había dicho y beneficios cardiovasculares vamos a ver que dos de ellos han demostrado beneficios cardiovasculares especialmente en paglifluzina y canaglifluzina la paglifluzina se quedó corta ahorita vamos a ver un poco más allá tienen importantes asociaciones con beneficios renales son medicamentos que se han asociado especialmente la canaglifluzina en su estudio Canvacere encontró que era un medicamento que disminuía la probabilidad de que los pacientes duplicaran creatinina o sea que empeoraran la función renal especialmente aquellos con TFG entre 30 y 60 mililitros minutos además de eso podían reversar y detener la progresión de la nefropatía especialmente la pérdida protéica entonces de la micro y macroalbuminuria la pueden detener entonces es un beneficio extra encontrado en esos medicamentos y además de eso son medicamentos que pueden tener un efecto muy interesante también en la falla cardíaca especialmente se han visto que pueden disminuir la incidencia de hospitalizaciones y exacerbaciones de la misma y cada vez digamos que es un foco más importante en la investigación médica de esos medicamentos y es su efecto potencialmente benéfico en falla cardíaca entonces para que veamos que son medicamentos que tienen muchos beneficios y que por eso es que van ganando cada vez más serreno en la terapéutica de esos pacientes costos son medicamentos relativamente más costosos que obviamente que sulfoniluras o metformina pero tampoco tan costosos como un análogo de GLP-1 pueden estar rondando entre los 80 a 150 mil pesos más o menos entonces para que recordemos que medicamentos tenemos disponibles para utilizar en nuestros pacientes diabéticos metformina será nuestro medicamento inicial en todos nuestros pacientes en primera línea y si nuestro paciente no alcanza el control después de unos 3 a 6 meses no hemos alcanzado esa meta que nos planteamos inicialmente una hemoglobina glucosilada por debajo del 7% o por debajo del 8% o por debajo del 6,5% listo después de unos 3 a 6 meses o el paciente de entrada tiene una glucosilada 2% por encima de la meta a ver me explico si mi meta era del 7% y el paciente de entrada tiene una glucosilada por encima del 9 o sea por 2% por encima o sea de 9,2 9,5 10% pues lo recomendado actualmente es iniciar con terapia dual listo podemos hacer si mi meta era del 8% porque era un paciente anciano con múltiples comorbilidades pues si la inicial el glicosilada está por encima del 10% de entrada debería iniciar con terapia combinada y así con cada uno de lo que hemos discutido vamos a seleccionar nuestro segundo antidiabético ¿cierto? ¿cuáles son los que deberíamos tener en cuenta en la actualidad? vean que aquí ya les saqué las yazulidinedionas ni siquiera las tocamos son medicamentos que realmente cada vez se utilizan menos cada vez son menos útiles basados en especialmente todas esas opciones sulfoniluria glibenclamida es un medicamento que realmente si nos ponemos a pensar en la actualidad es un medicamento que no ha mostrado digamos que interesantes beneficios cardiovasculares de hecho adversos en los estudios observacionales mucho riesgo de hipoglicemia nos quedamos con glimepirid listo ¿por qué? relativamente no es tan costoso les dije que valía unos 5 mil pesos al mes aproximadamente menor riesgo de hipoglicemia comparado con glibenclamida eso no quiere decir que es un medicamento sin riesgo de hipoglicemia lo sigue presentando pero es muchísimo muchísimo menor y como les dije ya hay un estudio de seguridad cardiovascular que salió el año pasado lo comparó con citagliptina y mostró que era igual que eso en vez de enlaces cardiovascular o sea neutral eso me da una ventaja espectacular al respecto dentro de un nivel de EPP4 realmente cualquiera de ellos solamente tener en cuenta tal vez saxagliptina y halogliptina pueden empeorar en algunos pacientes con falla cardíaca la cantidad de hospitalizaciones o sea puede empeorarlas pero de resto pues si se aprenden estos tres nos quedamos bien de agonistas GLP1 tenemos estos tres principalmente liraglutide exenatide y semaglutide el semaglutide aún no está en nuestro país pero está en ingreso liraglutide tenemos para aplicación una vez al día exenatide tenemos para aplicación dos veces al día o una vez a la semana esto digamos que es bastante bastante interesante y de inhibidores de SGLT2 tenemos empagliflozina canagliflozina y tapagliflozina son los tres que tenemos disponibles en nuestro medio ojo muchachos que veo muchísimos muchísimos colegas médicos y muchísimos estudiantes que pronuncian y escriben mal medicamento ojo que son flocinas tienen una L metida entre la F y la O entonces son empagliflozina para que lo tengan en cuenta y no son flocinas como muchas de los vemos en algunos lugares y dentro de las insulinas tenemos tanto insulinas humanas como insulinas análogas muy bien entonces ¿qué vamos a hacer? tenemos un paciente con metformina que no alcanzó nuestra meta o debemos de entrar a iniciarle una terapia combinada entonces apenas vamos a decidir la terapia combinada si quieren cuando nos devolvemos y vemos esta gráfica lo primero que tenemos que ir a mirar es ¿tiene mi paciente alto riesgo o algo ya establecido de alto riesgo cardiovascular falla falla renal crónica o falla cardíaca? entonces apréndanse esos tres puntos tiene mi paciente ¿cierto? antes de iniciar un segundo medicamento un segundo medicamento ¿tiene alto riesgo cardiovascular falla renal o falla cardíaca? si mi respuesta es sí es lo que vamos a empezar a ver ¿listo? si mi respuesta es no lo vemos al final ¿listo? y vamos a hacerlo de esta manera entonces si mi respuesta es sí mi paciente tiene antecedente de falla digo de enfermedad de alto riesgo cardiovascular enfermedad renal crónica o falla cardíaca vamos a arrancar con los siguientes medicamentos ¿listo? primero si mi paciente tiene alto riesgo cardiovascular alto riesgo cardiovascular y ojo que el alto riesgo cardiovascular no se define en este caso no se define por Framingham ni nada por el estilo vamos a definirlo de la siguiente manera ¿listo? paciente con antecedente de enfermedad cardiovascular establecida o sea un paciente que anteriormente ya me hizo un infarto o miocardio una enginia estable o inestable ¿cierto? o sea esto no es para todos los pacientes es aquel paciente que ya se me infartó previamente o ya tiene una enfermedad cronaria establecida pacientes con hipertrofia ventricular confirmada pacientes con función renal por debajo de TFG menor a 30 mililitros minuto ¿cierto? obviamente aquí ya contraindicados niveles de la SGLT2 y también la meformina no sería muy útil y una proteína no era significativa estos pacientes son los que definimos como paciente con alto riesgo cardiovascular ¿listo? ¿por qué? porque en esos pacientes que se hicieron los estudios de seguridad cardiovascular y en los cuales se impactó en MACE ¿listo? ¿qué es MACE? esta es una sigla muy importante que tienen que conocer todos aquí se las traigo es la sigla de Major Adverse Cardiovascular Event que es un desenlace compuesto de infarto agudo no fatal accidente cerebrovascular no fatal y muerte de origen cardiovascular así fue que se hicieron los estudios de seguridad cardiovascular a los pacientes les daban por ejemplo Liraglutide versus placebo y se miraba en el tiempo si había diferencias en la incidencia de este desenlace ¿cierto? de eventos cardiovasculares mayores entonces si el paciente tiene alguno de estos criterios lo definimos como alto riesgo cardiovascular y vamos a seleccionar cuáles medicamentos los siguientes tres en nuestro país ¿listo? que tienen beneficios cardiovasculares probados entonces le sumaría a la metformina cualquiera de o Liraglutide o Empagliflozina o Canagliflozina ¿cierto? estos son los tres medicamentos que han probado disminuir la incidencia de MACE ¿de MACE qué es? de infarto no fatal a ACV no fatal y muerte de origen cardiovascular ¿cierto? entonces cualquiera de estos tres ese es un punto clave que se tienen que aprender vean que no son todos los análogos GLP-1 Exenatide no lo logró ahorita lo vamos a ver y dentro de los inhibidores de la SGLT-2 vean que no les tengo acá Dapagliflozina entonces o que no es un efecto por completo de grupo hay diferencias aparentemente individuales entre ellos ¿listo? SEMaglutide también tiene beneficio cardiovascular la terapia oral no pero si la inyectable pero no está aún en nuestro país ¿listo? aquí les muestro los estudios de cada uno de ellos ¿listo? acá cuando vemos desenlace primario es el MACE ¿cierto? el desenlace cardiovascular mayor el primero el primero que logró demostrar beneficios cardiovasculares fue la apagliflozina que lo demostró en 2015 pero vamos a arrancar con los análogos de GLP-1 ese fue el estudio de Liraglutide es el estudio líder con Liraglutide se demostró que cuando se administró Liraglutide después de 54 meses los pacientes tenían una menor velocidad ¿cierto? de aparición del desenlace primario del MACE con una disminución de ese riesgo de un 13% y vean que es significativo si recuerdan el webinar que tuvimos hace unos 15 días vean este intervalo de confianza se queda por debajo ¿cierto? la dirección del riesgo siempre se mantiene por debajo del 1 por lo cual es un medicamento que me demostró beneficio cardiovascular no solo en el inferior sino que además es inferior o sea es un medicamento que potencialmente disminuye el riesgo de que el paciente me haga MACE por eso si yo tengo un paciente diabético y tiene antecedente cardiovascular y alto riesgo como lo definimos previamente pues Liraglutide es una buena opción veamos el estudio Excel Excel que fue el estudio de Exenatide ¿qué pasó? después de 5 años de administrar el medicamento veamos si vemos acá las curvas y vieron como se separaban aquí veamos que realmente no hay una separación muy significativa y lo podemos ver acá el HR fue una tendencia a un 9% disminución en el MACE en el enlace primario compuesto pero veamos el intervalo de confianza tocó el 1 listo con el solo hecho de tocar 1 inmediatamente lo consideramos no significativo por esa razón las recomendaciones son claras Liraglutide si tuvo beneficio de Exenatide se queda por fuera cuando vamos a ver los desenlaces cardiovasculares de los medicamentos inhibidos de la SGLT2 el primero que salió fue el de empagliflozina esto fue el Emparec Outcome listo ese fue el primero que salió que fue en el 2015 mostró que beneficio cardiovascular una tendencia a un 14% menor riesgo de desenlaces cardiovasculares mayores y vean que es estadísticamente significativo entre 0.74 y 0.99 me da un beneficio cardiovascular respecto a MACE canagliflozina fue el estudio CANVAS que mostró también una separación de las curvas un HR de 0.86 similar al anterior y un intervalo de confianza significativo de 0.75 a 0.97 por esta razón empagliflozina canagliflozina medicamentos con desenlaces probados si vamos a ver la DAPA el estudio de Icler Timing este fue el último que salió esto salió más o menos en noviembre de 2018 el HR fue un 7% menor una tendencia al beneficio cierto eso me mostró no inferioridad pero vean que no fue superior porque el intervalo de confianza cambia dirección en este caso llegó hasta el 1.03 inmediatamente lo consideramos que no hubo un beneficio cardiovascular eso es importante tenerlo en cuenta para que ustedes puedan ofrecerle el medicamento a sus pacientes cuál ofrecerle de todos estos tres muchachos entonces acá es un punto importante cierto será que le doy el iraglutide o le doy empagliflozina o canagliflozina realmente si nos recordamos todo lo que hemos dicho ambos grupos me benefician al paciente respecto a disminución de peso ambos disminuyen de peso en los pacientes pero esto es muchísimo menos costoso casi que con lo que yo trato 5 pacientes con inhibidores de SGLT2 por ejemplo con empagliflozina que cuesta unos 80 100 mil pesos al mes trato un paciente de liraglutide entonces puedo tratar 5 mientras que puedo tratar 1 entonces de entrada si yo tuviera que elegir muy probablemente desde el punto de vista farmaco económico yo siempre elegiría empagliflozina con algunas excepciones ¿cuál es? la tasa de filtración está por debajo de 30 no puedo utilizar inhibidores de la SGLT2 me quedo con liraglutide excepción 2 el paciente tiene antecedentes de osteoporosis y de fracturas por fagilidad pues no utilizo un inhibidor de la SGLT2 el paciente tiene antecedente de enfermedad arterial periférica no utilizo un inhibidor de la SGLT2 me quedo con análogo GLP1 si no se cumplen esas condiciones muy probablemente sea una muy buena opción quedarse con un inhibidor de la SGLT2 además de que son orales listo recuerden que hay que estar rechazando al paciente todos los días estos los damos un medicamento una vez al día la empaglifina por ejemplo muy bien si mi paciente no tiene antecedente de enfermedad cardiovascular establecida recuerden que yo inmediatamente me paso lo siguiente tiene enfermedad renal si no tiene enfermedad cardiovascular me pregunto ¿tiene falla renal? si tiene falla renal estamos hablando especialmente con tasas de filtración entre 30 y 60 mililitros al minuto listo eso es lo que queremos decir son pacientes que ya tienen una falla renal estadio 3B o 3A y debemos frenar el avance de la falla renal y también si tuviera nefropatía o sea pérdida de proteínas y demás pues también hemos visto que los inhibidores de la SGLT2 disminuyen y enlentecen esta progresión especialmente el estudio de canaglifrosina fue el que más lo demostró porque fue el estudio específico para daño renal sin embargo en este si se considera un efecto de grupo tanto para empaglifrosina como de apaglifrosina pero entonces si tengo un paciente con enfermedad renal crónica tasa antes de 30 y 60 mililitros al minuto la mejor opción definitivamente como segundo medicamento a administrar será empaglifrosina canaglifrosina o de apaglifrosina si no es posible administrar este porque no está disponible o está contraindicado pues la mejor opción de segunda línea sería también un análogo GLP1 y la glutina específico de una vez pensando en que puede darle un beneficio cardiovascular al paciente si mi paciente también no tiene falla renal no la tiene ya establecida pero si tiene una falla cardíaca con una FEI menor al 45% o sea pacientes con falla cardíaca con fracción de adicción disminuida estaríamos hablando específicamente vamos a utilizar medicamentos que puedan impactar en esta situación y aquí vamos a resaltar primero y los que deberíamos también utilizar inhibidores de la SGLT2 el que más ha sacado últimamente estudios es la apaglifrosina le ha ido muy bien realmente ha sido capaz de impactar en desenlaces fuertes en falla cardíaca especialmente tasa de exacerbaciones y hospitalización que es un medidor importante respecto desde el punto de vista farmacopidemia neurodérico para los pacientes con falla cardíaca tenemos que es consistente los inhibidores de la SGLT2 ¿cierto? repetitivamente están ahí dentro de los primeros en cada una de las situaciones ahí casi que resumimos gran medida esa tabla y ahorita la repasamos de nuevo si mi paciente no tiene ninguna de las situaciones que hemos dicho ¿cierto? o sea el paciente no tiene antecedente de enfermedad cardiovascular ya establecida o sea no tiene alto riesgo cardiovascular como lo dijimos el paciente tampoco tiene falla renal establecida tasa entre 30 y 60 ni tampoco tiene falla cardíaca con disminución de la fracción de inyección pues en alguna medida yo como médico ya voy a estar muchísimo más libre para poder seleccionar la mejor terapia posible entonces aquí digamos que va a predominar algunas situaciones ¿será que como médico tengo mayor preocupación por el riesgo de hipoglicemia? ¿por qué? tengo un paciente anciano me ha hecho hipoglicemias previamente o es un paciente que simplemente quiere evitar que aparezcan las hipoglicemias definitivamente una excelente opción serán los inhibidores de EPP4 ¿cierto? son medicamentos con muy bajo riesgo de hipoglicemia como lo explicamos anteriormente o no mi mayor preocupación es el sobrepeso y la obesidad pues muy probablemente los medicamentos que más me van a impactar serán los anárquicos de GLP1 y los inhibidores de SGLT2 ¿listo? aquí vale la pena tal vez puntualizar algo muchachos y es que muchas veces nos dejamos digamos que no digamos desorientar pero digamos como que nos llenamos mucho las expectativas con estos medicamentos respecto al sobrepeso y obesidad y como vemos muchísimos de nuestros pacientes diabéticos con digámoslo con sobrepeso y obesidad y esto es un problema muy importante en ellos pues tendemos a priorizar mucho este segundo factor sobre el riesgo de hipoglicemia y lo que pasa es que esos medicamentos a mi me gusta mucho decirle la palabra eso no es mágico ¿cierto? o sea el sobrepeso y la obesidad van muchísimo más allá y solamente con administrar un medicamento no vamos a lograr que los pacientes realmente logren un cambio a largo plazo y a futuro que es lo que necesitamos en ellos por lo cual realmente aquí vale muchísimo más intentarlo con cambios en los estilos de vida cambios nutricionales cambios en la alimentación del paciente sedentarismo etcétera y porque no si el paciente va por un buen camino darles un apoyo y un empujón con esos medicamentos ¿listo? pero no crean que el paciente con poner el medicamento inmediatamente va a empezar a perder peso ¿listo? muchas veces de hecho aumentan y como les dije hasta un 40 o 50% de los pacientes ni siquiera pierden peso con esos fármacos entonces para que lo tengan en cuenta yo como médico siempre predomina más mi miedo a que el paciente me haga hipoglicemias entonces los senadores de la EPP4 son medicamentos espectaculares en ese sentido porque son muy seguros relativamente no tan costosos poco riesgo de hipoglicemia y poco riesgo de otras reacciones adversas entonces ahí predomina muchísimo esta situación y finalmente si mi mayor preocupación es el costo ¿cierto? o sea el costo potencial de estas terapias que puede ser importante en muchos lugares ustedes van a ver que en algunos de los pueblos cuando les ofrece rural etcétera o si están haciendo rural pues en algunos lugares ustedes dicen ah es que lo voy a mandar al paciente en pagliflozina hombre no hay no está disponible en el pueblo quieren enviarle entonces citalitina tampoco entonces nos toca jugar a punta de sulfonilurias ahí lo importante es intentar utilizar glimespirida entonces volvemos a este cuadro inicial vamos entonces rápidamente a mirarlo con toda esta explicación que hemos visto después de eso creo que lo vamos a entender muy fácil primera línea metformina listo acompañado de cambios en el estilo de vida si la metformina no fue suficiente después de 3 a 6 meses o como les había dicho la meta estaba por encima del 2% desde el inicio tengo que arrancar terapia combinada listo ¿cómo voy a dar la terapia combinada? si mi paciente tiene alto riesgo ya tiene establecido alto riesgo cardiovascular falla renal o falla cardíaca inmediatamente me voy a ir con estos datos listo si lo que predomina es el riesgo cardiovascular porque el paciente ya se me infartó previamente tiene angina estable tiene una hipertrofia cardiovascular etcétera etcétera o darle un GLP-1 con beneficio probado listo ¿cuál? liraglutide o semaglutide como ya lo hemos dicho y lo hemos explicado o un inhibidor de la SGLT2 listo ya creo que quedó más que claro son medicamentos que impactan en desenlaces MACE listo ¿cuál inhibidor de la SGLT2? empagliflozina o canagliflozina si lo que predomina es una falla cardíaca fracción de erección por abajo del 45% ¿qué va a predominar mi selección? inhibidor de la SGLT2 queda extremadamente claro el porqué listo dapagliflozina y estos medicamentos han demostrado beneficios en falla cardíaca disminuyendo la incidencia de hospitalizaciones si mi paciente tiene falla renal específicamente una tasa entre 30 y 60 ml o sea ya tiene una falla renal establecida ¿cuál va a iniciar? también un inhibidor de la SGLT2 ese es el que vamos a iniciar si nos lo tolera o está contraindicado el que debería ir a buscar es un GLP1 con beneficio cardiovascular probado como les había indicado anteriormente muy bien si no tenemos ninguna de estas condiciones el paciente no tiene enfermedad cardiovascular establecida falla renal o falla cardíaca ninguna de estas como habíamos dicho somos mucho más libres para la selección y tenemos que ir a mirar ¿qué predomina? minimizar el riesgo de hipoglicemia tratar de minimizar el aumento de peso o promover la pérdida del mismo o nuestro problema más importante es el problema del costo ¿cierto? que en nuestro país siempre será un punto extremadamente importante entonces si lo que predomina es el riesgo de hipoglicemia personalmente en mi caso es muy 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 claro que esto es un punto extremadamente claro vean que el medicamento que vamos a iniciar primero es inhibidor de la DPP4 listo van muy muy bien en ese sentido y si no vean que la tercera terapia que le podría sumar un inhibidor de la SGLT2 va muy bien ¿cierto? obviamente nunca combinaré un inhibidor de la DPP4 con un GLP1 no tiene ningún sentido desde ningún punto de vista ¿cierto? y otro medicamento inhibidor de la GLP1 inhibidor de la SGLT2 como otras opciones pero obviamente si yo lo que quiero es minimizar el riesgo de hipoglicemia mi predominio serán inhibidores de la DPP4 si lo que quiero es disminución de peso inhibidores de la GLP1 que me ayuden a perder de peso aquí el iraglutide va muy bien listo de hecho el iraglutide tenemos dos presentaciones comerciales uno es el el saxenda que es el específico para pérdida de peso ¿cierto? para disminución de peso y el otro es el victosa que es el que en teoría utilizamos en diabetes ¿por qué se diferencian? realmente la misma molécula es el mismo laboratorio la diferencia es que en las dosis para perder peso son mucho mayores pero pues acá igual estamos hablando de pérdida digo para manejo de la diabetes o inhibidores de la SGLT2 o hasta los podríamos llegar a combinar listo y obviamente se podrían hasta potenciar la pérdida de peso pero obviamente podemos también potenciar otras reacciones adversas y si el costo es mi mayor preocupación definitivamente las sulfonilurias serán la mejor opción teniendo en cuenta entre las sulfonilurias las diferentes sulfonilurias y el predominio o digámoslo mayor seguridad demostrada con glimepirid ¿cierto? que sería un punto a tener en cuenta muy bien la idea era pues hacer algo bastante corto muy conciso pero muy explicativo para todos muy basado en la evidencia del mundo actual respecto al uso de los antidiabéticos y el tratamiento de la diabetes bueno no sé qué preguntas o dudas tengan los asistentes a la charla uy esperen que acá hay un montón de preguntas no había visto primera pregunta existe Laura Daniela existe beneficio protector per se o es por la disminución del peso del control metabónico no sé respecto a qué medicamentos realmente no sabemos aún muy bien por qué esos medicamentos tienen un beneficio cardiovascular o sea aún no sabemos muy bien por ejemplo por qué liraglutide o por qué empaglifrosina o canaglifrosina se encontraron asociados con menor incidencia de desenlaces cardiovasculares ese dato aún no lo tenemos hay muchísimas hipótesis de algunos datos pleiotrópicos y algunos beneficios endoteliales etcétera pero aún están muy en hipótesis actualmente lo que más lo que más se cree es que hay mucho efecto y mucho mucho que ver con la disminución de peso obviamente eso va mucho más allá del control metabólico cierto porque por ejemplo empaglifrosina no es que logre mayor control metabólico que da empaglifrosina y uno está asociado con beneficios cardiovasculares y el otro no entonces para que lo tengan en cuenta sin embargo aún no sabemos muy bien el por qué el por qué se asocian en alguna medida siguiente pregunta la Luisa María se pueden combinar y cuál es el riesgo de combinar alguno de los inhibidores de PP4 o SGLT2 con agonistas de GLP1 muy bien inhibidor de PP4 con agonistas GLP1 no se pueden combinar no tiene ningún sentido recuerden que el inhibidor de la PP4 lo que hace es inhibir la enzima que degrada la GLP1 humana por lo cual lo que voy a hacer es que la GLP1 humana esté más tiempo circulando en sangre y si yo le doy un agonista GLP1 recuerden que el agonista GLP1 tiene dos propiedades importantes es mil veces más afín por el receptor ¿cierto? el GLP1 versus la GLP1 humana y no se deja degradar por la PP4 ¿qué quiere decir? que si yo le estoy dando igual un DPP4 un inhibidor de la PP4 obviamente voy a tener más GLP1 humana circulante pero nunca se va a poder unir al receptor porque el agonista GLP1 lo tiene totalmente desplazado entonces no tiene ningún sentido combinarlos pero yo si puedo combinar tranquilamente un inhibidor de la PP4 con un inhibidor de la SGLT2 puede haber un sinergismo obviamente uno estará actuando por el sistema de incretinas otro estará induciendo pérdida de glucosa urinaria hay un beneficio y también puedo combinar sin problema un agonista GLP1 con un inhibidor de la SGLT2 ahí si tendré que vigilar un poco más el riesgo de hipoglicemia de estar vigilándolo y teniéndolo en cuenta pero puede ser también un beneficio digamos que sinérgico no podríamos aún hablar de que haya más beneficio cardiovascular ni más beneficio renal porque realmente no hay estudios que los hayan combinado a largo plazo y que me demuestren esto pero si hay estudios observacionales que han mostrado que pueden potenciar de manera interesante el control metabólico ¿cierto? alcanzar controles metabólicos realmente bastante estrictos con esta combinación muy bien si quieren quien más tiene alguna pregunta etcétera Nicolás en un paciente que está recibiendo insulina más meformina desde hace tiempo el último control glicosilada es 6-7 y sus glicimas escasas están metas igualmente ¿está indicado el descenso progresivo de insulina? si es así ¿cómo sería? Nicolás es una muy buena pregunta depende de que insulina esté recibiendo ¿cierto? yo supongo que estará recibiendo alguna insulina basal sea NPH o sea una insulina glargina o de gluidec o de aterril aquí probablemente al estar en controles tendríamos que mirar primero ¿qué dosis está recibiendo insulinas? podríamos hablar que al paciente se le pueden suspender las insulinas cuando de entrada esté recibiendo menos de 5 unidades al día de insulina basal pero también en paciente entre 5 y 10 unidades se podría empezar a considerar la suspensión de la misma ¿cierto? entonces para que lo tengamos en cuenta el paciente está recibiendo 20-25 pues lo que tengo que hacer es progresivamente ir disminuyendo los niveles la dosis de insulina basal para poder intentar alcanzar estos otros digamos que dosis más bajas y poder considerar la suspensión de hecho hay muchísimos reportes y experiencias con pacientes por ejemplo que están recibiendo insulina basal más un anólogo LP1 o insulina basal más inhibidor de la SGLT2 más la metformina obviamente y cada vez requieran menos y menos y menos dosis de insulina por lo cual en algún momento terminan suspendiendo por completo la insulina ¿cierto? entonces digamos que con esas nuevas alternativas terapéuticas digamos que podríamos llegar a considerar a largo plazo terminar suspendiendo el medicamento especialmente las insulinas ¿cierto? Siguiente pregunta Lina debido a los cambios en el metabolismo del adulto mayor los inhibidores de SGLT2 y los inhibidores de PP4 pueden mejorar los mismos resultados en efectos benéficos o adversos en los candidatos listo realmente pues los estudios de desenlaces cardiovasculares incluyen pacientes ancianos digamos que no hayan subanálisis muy específicos al respecto pero primero potencialmente el beneficio cardiovascular se ha extrapolado en la actualidad a los ancianos entonces eso lo tenemos que tener en cuenta sin embargo si tenemos que tener en cuenta que es bastante preocupante en los ancianos con los inhibidores de la SGLT2 el riesgo de amputaciones en aquellos que tienen antecedentes de enfermedad arterial periférica y el riesgo de fracturas listo que obviamente es mucho mayor el riesgo en los ancianos porque tienen mayor muy muy seguros en el anciano de hecho son medicamentos de elección de segunda línea si queremos tratar de manera muy muy segura a un anciano definitivamente los de PP4 son la elección listo porque tienen muy bajo riesgo de pulicemia y van muy muy bien que les quería nombrar ojo con los análogos de GLP1 y con los inhibidores de la SGLT2 en el anciano en qué sentido recuerden que ellos pueden asociarse con una pérdida de peso listo tengan en cuenta muchachos que los ancianos muchos de ellos pueden tener pesos bajos listo recuerden que los ancianos empiezan a ponerse un poco frágiles sarcopénicos empiezan a perder masa muscular etcétera por lo cual si yo le yo tengo un paciente de esos ancianos con índices de masa corporal por debajo de 22.5 de ahí están ahí en pesos relativamente bajo y yo le administro medicamento de estos pueden perder tanto peso muchachos que los podemos poner en mayor riesgo entonces ojo con inhibidores de la SGLT2 y ojo con agonistas de GLP1 sobre todo que pierden más peso en los ancianos y sobre todo los agonistas de GLP1 que disminuyen mucho el apetito recuerden que los ancianos también tienen apetitos disminuidos por lo cual podemos inducir mayores pérdidas de peso para que lo tengan en cuenta listo Alejandra Pinilla en Pueblo y en Extangular se formula demasiados sulfonilures en pacientes que tienen riesgo de hipoglicemia no tienen alternativa por custo de disponibilidad hola Alejandra realmente la alternativa sería si no tenemos ningún otro medicamento la mejor opción tenemos dos opciones uno intentar con glimepiride que igual sigue siendo una sulfoniluria y relativamente es mucho más barata que todas las otras opciones terapéuticas seguridad cardiovascular demostrada es al menos neutral y además de eso mucho menor riesgo de hipoglicemia obviamente arrancamos dosis bajas y las vamos ajustando si definitivamente no ni siquiera tengo glimepiride pues definitivamente la mejor opción es intentar con insulina a dosis bajas listo o sea yo hasta preferiría administrar al paciente una insulina basal a dosis bajas NPH dosis bajas con muy buena educación a la aplicación o una insulina glargina dosis bajas que terminan entregándosela a muchos de los pacientes versus una sulfoniluria entonces para que lo tengan en cuenta realmente a veces la situación es bastante difícil pero si tenemos que empezar a tratar de cambiar esas prácticas digamos lo de prescripción porque definitivamente glimepiride es un medicamento de recoger de hecho ustedes van a mirar las guías colombianas que salieron como en 2015 ya están mandadas a recoger obviamente porque no tienen todos esos conceptos de seguridad cardiovascular en cuenta pero si hablan mucho del riesgo de hipoglicemias de hecho ellos mismos dicen glidenclamida no es una opción buena o sea ni siquiera las guías colombianas las consiguieron o sea que hay que tenerlo bastante en cuenta bueno doctor por ahora no logro observar inquietudes adicionales así la doctora Natalia Hurtado nos pregunta en paciente que recibe tratamiento combinado con inhibidores de la DPP4 y presenta episodios de hipoglicemia debe escalonar tu coma Natalia paciente que está recibiendo tratamiento combinado metformina masinidora de la DPP4 no me queda muy claro y está haciendo hipoglicemias extremadamente extraño es cierto que está haciendo hipoglicemias con ambos medicamentos tocaría realmente tratar de revisarlo cierto que es lo que tiene el paciente porque en teoría no debería estar haciendo hipoglicemias cierto no debería estar haciendo la hipoglicemia este paciente basado en que ninguno de los medicamentos está asociado con hipoglicemias pero si definitivamente el paciente si las está haciendo y logramos demostrar las hipoglicemias tendríamos que empezar a buscar alternativas ¿qué alternativas? bajar las dosis de los medicamentos intentar buscar alternativas no farmacológicas para tratar de controlar los niveles de glicemia en el paciente recomendaciones dietéticas listo tratar de que consuma carbohidratos más complejos que puedan irse absorbiendo más lentamente y otras alternativas pero realmente es extraño que un paciente con nefobina de nivel de la DPP4 esté haciendo esté haciendo hipoglicemia entonces realmente tocaría tocaría ir a tratar de profundizar un poco más más al respecto en la situación perfecto doctor tenemos pacientes prediabéticos impactados en inversión de peso bueno en pacientes prediabéticos si hay algunas indicaciones para iniciar metformina en este momento se me escapan específicamente pero tendríamos que revisarlas específicamente pero si hay unas indicaciones que están de hecho ahí en la guía qué pacientes qué pacientes están indicados para para administrarles metformina cuando son prediabéticos y la pregunta que me está viendo acá en el paciente que le van a llevar a un medio de contraste y le van a administrar la metformina hay que tener en cuenta si hay que suspender siempre la la metformina la metformina se recomienda tratar de de suspender se puede suspender entre 48 horas antes hasta el mismo día pues que ese día que van a hacer el examen no se la tome y no se debería readministrar al menos 48 horas después listo y después de pues 48 horas después y que la tasa de filtración esté normal al menos 30 mililitros minuto por encima cierto o sea si la tasa de filtración igual el medio de contraste alcanzó a hacer un daño renal y la TFG quedó por debajo de 30 pues no le podríamos reiniciar teóricamente el metformina para que lo tengamos en cuenta listo muy bien creo que no hay más preguntas ¿alguno algunos tengan alguna otra duda inquietud? bueno si por ahora no se generan más preguntas en el chat interno no sé si alguno de nuestros asistentes quisiera hacer uso de la palabra en este momento vamos a dar un minutico más para verificar que efectivamente no se generen más preguntas y dar poder por terminada la charla la doctora Alejandra Castaño Santa doctor pregunta ah no perdón comenta Alejandra está indicado para los pacientes con IMC mayor a 35 es que están hablando de metformina y prediabetes si tendría que revisarlo no quisiera dar algún punto porque realmente no lo he leído últimamente nada de prediabéticos no sé si han cambiado las indicaciones etc entonces si tocaría que cada uno lo revise perfecto no listo doctor doctor muchas gracias por tu ponencia muchas gracias por su tiempo el cual es valioso de verdad que para nosotros como institución es muy grato poder contar dentro de nuestra planta de docentes con profesionales con un perfil académico tan avanzado como lo es el suyo doctor nuevamente le agradecemos por su tiempo le invitamos a que nos acompañe a lo largo de esta estrategia de conéctate con las Américas una feliz tarde para todos nuestros asistentes una feliz tarde para usted doctor y su familia con las